Y si ya hablamos de los cambios y mejorías que se esperan para esta doble fecha, por supuesto que no podía faltar darles la que hoy por hoy sería mi lista de convocados a los amistosos ante Islandia y Emiratos Árabes. Una lista que sí está hecha según mis criterios, pero trataré de justificarla, de dar mis razones y ya después ustedes en los comentarios pueden dejarme a quién incluirían y por supuesto, quiénes creen que sobran dentro de mis 25 convocados. Sin nada más que decir, arrancamos. Pero antes de empezar, decir que este video llega a ustedes gracias a OneFootball, la mejor aplicación para estar enterado de la actualidad de este deporte que tanto nos apasiona. Con ella puedes seguir la actualidad de los venezolanos repartidos en las mejores ligas del mundo y por supuesto de la selección nacional. Yo personalmente me entero de las actuaciones de nuestros Venex gracias a la aplicación, así que 100% recomendada. El link de descarga totalmente gratuito está acá abajo en la descripción de este video y al hacerlo además apoyas directamente al canal a que podamos seguir trayéndoles contenido de manera regular. En el arco me parece que queda claro que el momento favorece a Graterol, titularísimo en Colombia y dejando grandes actuaciones que prometen hacer olvidar, al menos de momento, la falta de un Wilker Fariñez que continúa en etapa de recuperación de su lesión. Junto a él, Rafa Romo debe demostrar la importancia de tener un hombre de experiencia acompañando al grupo en estos casos de lesiones y ausencias. Y como tercer guardameta recordarán que en la anterior gira de amistosos fue el joven Diego Gil quien acompañó al grupo aprovechando su buen momento en el fútbol. Sin embargo, actualmente Diego no ha tenido mucha continuidad con Academia Puerto Cabello, ha tapado mucho en la Liga de Promesas, pero sin duda no vive su momento más cómodo. Es por eso que la oportunidad de estar con el grupo de mayores en esta ocasión podría ser para Samuel Rodríguez, que ya demostró su categoría y personalidad con la escuadra sub-21 y esta puede ser una chance dorada para seguir ganando experiencia de la mano de la absoluta. Si no es Amu, aquí en el fútbol me gustaría que se le dé la chance a Christopher Varela, que lleva varios años esperando su oportunidad y en terreno local creo que es el más acostumbrado a los grandes escenarios. Toca realizar la difícil tarea de elegir a los defensores para esta doble fecha. Vamos a empezar comentando los que sí o sí deben estar. Nahuel Ferraresi y John Chancellor han tenido un inicio magnífico en el fútbol brasileño y de momento parecen ser dos puestos asegurados en la línea defensiva de Inotinto. Ya posteriormente mi mayor duda recae en Jordan Osorio y en su estado físico. El barinés regresó apenas hoy a entrenarse con el grupo del Parma, luego de complicaciones musculares por lo que no creo que vaya a ser tomado en cuenta para esta doble fecha. Por lo que yo complementaría la saga con Joshua Mejías, Christian Macum y Luis Mago. De gran momento con Banfield jugando como lateral por izquierda, pero yo prefiero verlo como stopper por izquierda en una línea de tres centrales. Me parece que rinde mucho mejor en el centro de la saga, así que esperemos verlo por ahí en esta doble fecha. Hablando de laterales, Oscar González está recuperado de la lesión que no le permitió estar ante Malta y Arabia. Y sin duda de momento es nuestro mejor lateral por izquierda en muchísimo tiempo, por lo que me extrañaría mucho su ausencia. Miguel Navarro ya ha sido probado en la posición sin muchos destellos, pero hoy por hoy su presencia marca el camino de la juventud en la posición y eso es importantísimo a las puertas de lo que será el nuevo ciclo premundialista. Mientras que por derecha parece que John Murillo puede ser utilizado por ese costado como carrilero según lo visto en los amistosos de junio. Y es que es verdad que Ronald Hernández no está teniendo continuidad con Atlanta desde su lesión. El que sí se encuentra no solo con continuidad, sino que en un gran momento es Roberto Rosales, que sí. Es verdad que la edad se empieza a notar, sobre todo en los retrocesos rápidos, pero de que todavía tiene para aportar muchísimo a este grupo, de eso no me cabe ninguna duda. Y como comodín en la posición, yo le daría la chance a Eduardo Ferreira, que si bien todavía no debuta de manera oficial en Portugal, sabemos que tiene ritmo de competición por su inicio de temporada con Caracas y puede ser una de esas gratas sorpresas que al final se terminen asentando en el equipo. Mitad del campo, donde otra vez tenemos la ausencia de Yangel Herrera, ojalá esto no se siga siendo recurrente, pero como reemplazo hay varios que están en muy buena forma actualmente en sus clubes. Y empezamos, como no, con Tomás Rincón, más vigente que nunca en la Serie A de Italia y un pilar que a día de hoy es vital para el grupo. Pero eso sí, considero que esta es la doble fecha para verlo iniciando desde el banquillo y aportando desde un rol mucho más de revulsivo, únicamente para ir transicionando de a poco a lo que está por venir. ¿Y qué está por venir? se preguntan algunos, pues Cristian Cáceres y Cristian La Rotonda para mí son quienes apuntan a dominar el medio sector en estos amistosos. Cáceres afilado en la MLS y la rotonda que ya saben para mí fue el mejor de la doble fecha pasada. Una apuesta de Pekerman que sin duda ha salido muy pero muy bien. Y junto a ellos, ¿cómo no va a estar el músculo de Brujo Martínez acompañando? Me lastima no incluir a Junior Moreno, otro que también viene en gran nivel, pero de momento parte un peldaño por debajo de estos cuatro volantes. En los extremos es donde decidí ponerme un poquito más polémico y es que como les comenté en mi video pasado, debemos de empezar a fomentar la competitividad y llamar caras frescas. Es así como decido primero que nada llamar a dos regulares como lo son Edward Bello y Jefferson Soteldo, e incluyo a dos debutantes como lo serían Robinson Flores y Enrique Peña Sauner. Muchos me dirán, zurdo, pero ¿dónde está Darwin Machís, Jefferson Zavarino o Romulo Otero? Pues yo personalmente les daría un toque de atención a los tres, que entiendan que hay chamos que vienen pisando fuerte y que está de parte de ellos empezar a ponerse verdaderamente la etiqueta de referentes de esta selección que creo que les ha faltado en los últimos años tanto a Zavarino como a Otero y en tiempos más recientes a Darwin Machís. ¿Qué opinas tú sobre lo que acabo de decir? Déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Es así como cerramos la convocatoria con los delanteros Salomón Rondón, Joseph Martínez, Dani Pérez y Eric Ramírez. Cuatro opciones para la posición de 9 de área que espero se utilicen en su totalidad. Que hayan cambios y que roten la titularidad entre los dos partidos, porque si hay algo que tenemos que empezar a ver son variantes en este equipo. Dejo por fuera a Alejandro Marqués pese a que volvió hace poco a la acción por la misma razón que dejé a Osorio. Físicamente tienen que recuperarse al 100 para poder aportar. Y estos son partidos amistosos por lo que no veo necesidad de forzarlos. Igual será cuestión de que lo conversen el cuerpo técnico, los jugadores y los clubes. Al final la lista me quedó de 25 integrantes, pero podríamos incluir a un Gerson Chacón o a un Junior Moreno para hacerla de 26 o 27. Eso quedará en cuenta del cuerpo técnico. No voy a cerrar este video sin explicar por qué dejo de llamar a Telasco Segovia y es que apenas acaba de llegar a su nuevo club, donde se está adaptando no solo a la liga sino al país. Sin mencionar que está retomando apenas el ritmo competitivo que perdió luego del torneo Maurice Reveló y donde además creo que a largo plazo le será más beneficioso primero ganarse un nombre ahí que asistir a esta doble fecha de partidos amistosos. Es lo que dije en su momento, vamos a llevarlo con paciencia que hay Telasco para rato en la selección. Pero déjame saber en los comentarios qué te ha parecido mi lista, entiendo que un tanto polémica pero creo que si hay un único asterisco que le podemos poner a la gestión de José Pekerman tras casi un año en el cargo es la repetitividad de nombres y la poca búsqueda de variantes en según qué posiciones. Si te ha gustado el video ya sabes qué hacer, like, suscribirse, no olvides descargar OneFootball para apoyar al canal y seguirnos en nuestras cuentas de TikTok e Instagram. Sin nada más que decir, esto ha sido un video hecho por El Zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima mi pana.